La exposición que hago generalmente casi todos los años con el objeto de recaudar fondos para el Sáhara, por la ayuda de aquella gente que dejamos olvidados de la mano de Dios. La comunidad internacional no quiere saber nada, el gobierno nuestro no quiere saber nada y la solidaridad que tiene pues le llega a través de las asociaciones que tenemos de ámbito provincial, estamos federados en CEAS, que es en Andalucía y luego después tenemos también otra, la federación nacional, o sea CEAS, perdón, CEAS es nacional y FANDA es andaluz, me he equivocado. Es un trabajo hecho con mucha ilusión, entre otros de los trabajos que hacemos mucho, este es de nivel personal, no es colectivo, digamos, por decirlo así de alguna manera, recientemente de los pueblos de la provincia hemos recogido por ayuda de aquellas personas un camión de 40.000 kilos de comida y de ropa, en mayo otro también de 40.000 kilos de comida, de ropa y material sanitario. Últimamente hemos estado allí en los campamentos 15 días tras la lluvia, no sé si son manzónicas o como se llaman, las que hubo en Canarias que pasaron el Atlántico y llegaron allí, se han quedado sin nada, sin comida, el ejército argelino lo ha tenido este tiempo, todos los días, por persona con una barra de pan y una botella de agua, en fin, no se conoce lo que no se le da difusión y nosotros queremos darle a esto mucha difusión. En cuanto a la exposición, los motivos, pues fundamentalmente son temas árabes, muchos saharauis, tuarés, en fin, y hay otros también que son paisajes y demás, pues más típicamente míos, me he centrado con algunos retratos muy interesantes de tuarés, de mujeres, en fin, y estamos aquí, pues como todos los años, esperando que venga la gente y que si tienen algún durillo en el bolsillo, después del bien de mi grupo, pues que sea solidaria y que compre alguna cosilla.